Valencia es hoy uno de los principales campos de prueba 5G del país y la UPV a través del sustituto ITEAM uno de sus principales referentes. Muestra de ello es la presentación en el campus de la Universitat Politècnica de València de una nueva alianza empresarial 5G que contribuirá a la transformación del sector industrial. Esta UTE nos permite aprobar un ecosistema completo que nos permitirá en el futuro desarrollar casos de uso y llevarlos al mercado. Y sin duda toda la sociedad se va a ver beneficiado del potencial que tiene el 5G. El 5G ha venido para digitalizar, para transformar los sectores productivos y esto sin duda esperamos una cuarta revolución industrial ayudada por el 5G y tendrá un impacto brutal en la economía y en nuestro día a día. Un robot que ayudará a la detección de cáncer de piel y robots de transporte y automatización industrial son algunos de los proyectos en los que trabaja esta UTE. El ITEAM participa desarrollando los casos de uso. Hacemos de integrador de las soluciones de robótica, de IoT, de telemedicina y también de televisión, de producción remota de contenidos. Ejemplos todos ellos del enorme abanico de posibilidades para todo el tejido industrial que abre la 5G. Donde más cambio vamos a notar con la tecnología 5G va a ser justamente lo que estamos viendo aquí, en los usos industriales y por eso digo siempre en cómo se fabrica, cómo se gestionan los recursos, cómo se gestionan los recursos del medio, de las fincas agrícolas, cómo se prestan los servicios de sanidad, se van a poder hacer operaciones a distancia, lo hemos visto aquí, de una manera que hasta ahora era imposible. Según estima la Comisión Europea, la introducción de la 5G en las industrias de automoción, salud, transporte y utilities podría reportar en España unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros de aquí a 2025.